En esta Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, es importante resaltar aquellas historias que nos enseñan que, el respeto y apoyo entre personas de diferentes religiones, es posible. Una de esas historias es la de Ranjit Kaur, una mujer de religión Sikh, de 61 años, que trabaja como cuidadora del templo taoísta Sinesi Yah, el más antiguo de Kuala Lumpur, Malasia. Ha estado vinculada a este templo desde su niñez, por lo que considera que su presencia es lo más natural del mundo, pues ella y todos sus hermanos crecieron ahí. Asimismo, su padre y su hermano también fueron trabajadores del templo. Se desempeñó como enfermera durante un tiempo, sin embargo, en 2006 regresó al templo, donde permanece hasta ahora. Su jornada inicia a las 6 de la mañana, reponiendo las tazas de agua ofrecidas a las deidades e hirviéndote fresco para ellas. Una vez que abre las puertas del templo, guía a los visitantes a los lugares donde pueden rezar o quemar sus ofrendas, y también los orienta sobre a qué deidad acercarse, de acuerdo a sus deseos. Finaliza la jornada limpiando las cenizas y los palos de musgo alrededor de los altares. Después barre y friega el suelo para dejarlo listo para el día siguiente. Ranjit no cree que haya algún conflicto entre su vida religiosa como Sih y sus labores en el templo taoísta. Vivo junto a la Gurdwara, no muy lejos de aquí, y todas las mañanas rezo antes de venir. Al fin y al cabo, se trata de tu corazón y de aquello en lo que crees, explicó Ranjit. La tolerancia y la armonía interreligiosa son indispensables para crear una cultura de paz. Aplaudamos estas iniciativas y sigamos fomentando el respeto a la libertad religiosa.